Avanza la jornada y nosotros seguimos acompañándolos con nuestro pronóstico del tiempo de la noche en las diferentes regiones. Persisten las lluvias en el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, mientras que en el resto del Caribe se estima tiempo seco. La nubosidad parcial prevista en el archipiélago de San Andrés y Providencia podría llegar acompañada de algunos chubascos esporádicos en las islas. En el Pacífico persistirán las lluvias de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. También en Nariño se estiman algunas precipitaciones. Las lluvias andinas serían ocasionales y se esperan en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Occidente de Cundinamarca, Occidente de Boyacá y Santander. Aunque algunas lluvias son posibles en el oriente de Bichada, la orinoquía promete tiempo mayormente seco durante la noche. Visitemos ahora la Amazonía, que promete lluvias en el oriente de Amazonas, Baupés y Guainía. Un cielo entre ligero y parcialmente nublado se calcula en la capital del país, donde además se advierten lluvias ligeras en el oriente. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Ayapel, Córdoba, por descenso de los niveles del río San Jorge. Atención a los niveles altos del río Magdalena, especialmente en Tamalameque y Gamarra, en Cesar, así como en el Banco Magdalena. Alerta roja por probables incendios en Casanare, La Guajira, Los Santanderes, Cesar, Bichada, Magdalena, Boyacá, Bolívar, Guaviare, Meta y Cundinamarca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en los departamentos de Quindío y Nariño. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.